En donde más fuerza ha tenido elección visible ha sido para la elección de fiscal y la elección de la Corte Constitucional. Logramos entonces, y yo creo que llegó para quedarse, la inscripción pública, las audiencias televisadas y logramos comprometer al presidente Santos con un decreto de autorregulación de cómo iba a integrar la terna, tanto para fiscal como para los cargos de magistrado que le corresponden a él. Y esa autorregulación también la ha venido acogiendo hasta la Corte Constitucional en su pasada elección para su representante en el Consejo Superior de la Judicatura. Esa autorregulación incluye un espacio de tiempo para la participación ciudadana. Entonces yo creo que esas prácticas de transparencia y de publicidad y el interés que han tenido los medios de comunicación en estos procesos es uno de los resultados más visibles de este proyecto. Otro logro muy importante que ha tenido elección visible es haber propiciado en ciertos momentos la reflexión sobre el perfil que se requiere para esos altos cargos. Y pudimos incidir de manera directa cuando la reforma de equilibrio de poderes en el artículo 126 de la Constitución Política, donde se puso el género, se puso la transparencia, se puso la inscripción pública ya como una norma constitucional. Y ahora que estoy en el Ministerio, en la reforma a la justicia que propone el gobierno, está también propuesta la audiencia de confirmación como un espacio de participación ciudadana en los nombramientos de esos altos cargos. El futuro de elección visible yo creo que va a ser profundizar más en esos estándares de publicidad y de mérito y adicionalmente hacerle seguimiento a la gestión de los que han sido seleccionados. Otro de los grandes aportes que ha hecho Elección Visible es que ha sido una práctica que ha sido replicada en varios países, por ejemplo en Guatemala se creó de manera significativa el tema, México también en algún momento trató de acoger cosas parecidas y recientemente Ecuador ha querido hacer también cosas importantes similares a las de Elección Visible. O sea, yo creo que este es un proyecto ya maduro de 10 años y que llegó para quedarse y para profundizarse.